Yo soy Rubén Dosten y este es el episodio 15 de Pokémon Edición Oro. En el episodio anterior estuvimos en el Lago de la Curia y atrapamos al Guiarrador Rojo y Lance nos dijo que vinieramos aquí con él. ¿Por qué has tardado tanto Rubén? Como pensaba, esa extraña señal de radio viene de aquí. Las escaleras están justo aquí. Separémonos para registrarlo todo, yo iré primero. Bueno, ya que hemos desbloqueado eso, lo vamos a dejar momentáneamente porque lo que quiero es recorrer la ruta que nos lleva hasta Ciudad Olivo e intentar superar el reto del faro en este episodio para en los próximos llegar a Ciudad de Orquídea conseguir la quinta medalla, conseguir la M a vuelo y conseguir después la sexta medalla hacer la misión de Polo Caoba del Team Rocket y poder conseguir la séptima medalla vamos a hacer Ciudad Iris, que ya llegamos debería haber, voy a ver si puedo comprar el Ultra Ball, que no lo sé no, solo puedo comprar Super Ball, lo vamos a comprar 10 y vamos a comprar ¿no hay repelentes? bueno, pues ya compraré cuando haya miraré a ver en Ciudad Olivo porque en Ciudad de Orquídea no hay tienda como tal está la tienda que vende hierbas medicinales hierbas de vivir y esas cosas pues tenemos una valla y ahora vamos a seguir el primer Pokémon que nos aparece es un Rattata lo vimos de la pelea y como ya luchamos contra estos entrenadores en su momento no hay que volver a hacerlo vamos a obtener esta valla menta y este Mumu en su día le di unas cuantas vallas no me acuerdo cuántas pero hay que darle un total de 7 para que se recupere vale, ya está con lo cual le dimos 5 en su momento si hablamos con la mujer nos da la MT-13 que es ronquido y si hablamos con el hombre nos cobra pero no sé si aquí se puede comprar una o solo bueno, en su momento se podrá comprar leche Mumu ya vendré aquí cuando tenga el busca objetos o no me acuerdo si en este juego está porque creo que no le tengo no me falta este marinero por luchar marinero moncho va a utilizar a Radicade me envía a Poliwyr y nosotros vamos con Fluffy ya es más rápido muy efectivo Poliwyr debilitado Fluffy al 26 y marinero moncho va a utilizar a Radicade y su do hudo que tiene patada baja la que si la el ataque rápido no me hace prácticamente daño está no no acabamos con Radicade y Y un Krabby. Vamos con Fluffy. Ya, tiene a gallego el impactrol no con placaje, pero bueno. Fuera. Y derrotamos al Maginero Moncho. Aquí estás entrenador. Usa golpecabeza en los árboles para que salga un Pokémon de los árboles. Si, si usas aquí golpecabeza puede evitar el Pokémon. Llegamos a Cidad de Olivo. ¿Tú otra vez? ¿Y a mí qué me importa? No me asustan los canijos como tú. Y hablando de debiluchos, la líder del gimnasio no está aquí. Se supone que está cuidando a un Pokémon enfermo en el Faro. Buah, fuera de mal. Los Pokémon que no pueden luchar son unos inútiles. ¿Por qué no vas a entrenar al Faro? ¿Quién sabe? A lo mejor te refuerza. Pero si no me has ganado nunca. Vamos a ver si aquí hay Ultra Ball o Super Repel. Vamos a ver, Super Ball, no hay Ultra. Pero por lo menos sí que hay Super Repel. Voy a llevarme 25. Y ya tendré para... Bastante tiempo. Vamos a restaurar y vamos al Faro. Salud restaurada. Y vamos a ver si nos da tiempo a superar el Faro. Antes había unos Pokémon que iluminaban el mar que rodea Olivo. El Faro se construyó en uno de esos Pokémon. Me imagino que serían Chinchou y Lantur. Turno combate. En este Faro se entrenan a la gente. No es fácil subir porque hay muchos entrenadores. Vamos a ver cuántos entrenadores hay. Voy a poner a Quagsire el primero, que es al que... Quiero subir para que esté más o menos al mismo nivel. Y creo que lo he hecho bien. Que aquí no se juega. Me imagino que... Este hombre tendrá Pokémon de tipo Ojo. El Caballero Héctor... Tiene a... Pues no, tiene un Ojo. El Picotazo no me hace apenas daño. Tampoco es que le haya quitado... Mucho con Sur. El Noctur y la Hypnosis. No es nada. No hay nada. No hay nada... Vale, por lo menos esa profecía y no otra vez Hypnosis. Y acabamos con ese Optón. Sí. 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 Los hombres de mar siempre quieren luchar. Marinero Ken nos envía a Poliwa. Burbuja. Voy a ir con Portazo. Y con Poliwyr vamos con... Fluffy. Voy a hacer una cosa ya que estoy... Siempre dando al botón. Con impacto en el primer lugar y ya está en el primer slot de movimiento. Un ornitólogo. Un ornitólogo. Casi hubiera sido más rápido mantener a Fluffy. No nos hemos detenido. No nos queremos ver otra cosa. Sí, estábamos. Seguimos. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Un ojo. Otro Pidgey debilitado. Tiene 5 Pokémon y no va a tener un Pidgeotto. Pues no, tiene 5 Pidgeys. ¿Qué vamos a hacer? Aquí va para rematar un crítico de ese Pidgey. Seguimos avanzando por el Faro. Y eso es para caerse. Vamos a ir hacia arriba otra vez y no caernos por los agujeros esos. Otro Caballero de estos. Caballero Matías. Vale, este sí que tiene los Pokémon de fuego. Estoy más rápido que un Growlithe. Sorprendente. Y... Otro Growlithe. Sur... Y fuera. Seguimos adelante en el Faro. Aquí hay una entrenadora. Aquí hay un hueco para... Lanzarse. Un marinero. Vamos a ir luchando contra... La chica y el marinero. Jasmine es el líder de este gimnasio. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero si estamos en el... Faro. Lo correcto sería decir que el Jarminos Rey es de... El gimnasio de Ciudad Olivo. Vamos... Portazo. Fallamos. Falla también el... Venga... Color. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Creo que ahora está en el rango de... De... Un sur... Ahí está... Bueno... Ahí está porque ha sido crítico. Venga... No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Solo tenía un marril, un marinero, que tiene a Krabby. Y el segundo Pokémon que tiene el marinero, Manolo, es... Otro Krabby. Vamos con Surf. No es mi eficaz. Agarre. Pistola agua debería acabar con él en este rango de vida. Y ahí está. Vencemos al marinero Manolo. Y a ver qué más hay en este faro. Unas escaleras para subir. Un entrenador, que por la skin será un ornitólogo y por lo que dice. Tres Pokémon. Espyro al nivel 18. Vamos con Surf. Acabamos con él. Tiene un Fearow. ¿Surf es suficiente? Pues no, porque me ha hecho... ¡Ahí va! Aguantado con un PS. Y acabamos con él, gracias al crítico. Y ahora un Spearow. Mantengo a Quagsite para que la experiencia le surga para subir y sacamos aquí la base. Vale, falla el ataque Furia. Quagsite nivel 26. Y el ornitólogo Dennis que ha perdido. Seguimos adelante. Un hueco para caer. Un caramelo raro. ¿Y qué más hay? Nada más. Pues me dejaré caer por el agujero. Si, ese me hace caer a la planta inferior. Y por aquí... Es por donde hemos subido. Bueno, aquí hay algo. Sí, otro objeto. Que es... La MT-34. Que contiene... La MT-34 contiene... Contoneos. Y... Si no hay más. No, no hay más. Hay que llegar a los otros objetos. Haciendo el puzzle de... Dejándose caer. No hay más. No hay más. Vale, aquí caemos en una pelea y un objeto. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. Los marineros son fuertes y simpáticos. Hay más cuartos ahí. Tenía que haberle dado... Una poción o algo. No... Cambiarle del primer lugar. Vamos con... Con lo veneno. Y la estrategia del mundo. Envenenar al rival. Y luego recuperar vida con el absorber. La burbuja. Envenenado y absorber. El marinero leal ha perdido. Obtenemos... Un ether. Y... Voy a poner a Fluffy. Y... Perdón. Fluffy no sudo. Un desastre. No es un desastre. Debo ver. Un desastre. Que... con la líder del gimnasio, pero que ahora mismo no está. Ya nos lo comentó Canon cuando entramos en esta ciudad. Que no estaba. Estaba aquí en este faro. Golpe Karate, cuidado. Macho fuera. Otro macho fuera. Impastrueno. Patata baja. Otro Impastrueno. Acabamos con el segundo macho. Creo que voy a utilizar a Firo para... Ah, no es Poliw. Entonces a lo mejor con un golpe suficiente. Acabamos con ese Poliw. Nivel 27 para Fluffy. Y intento prender Spora Algodón. Voy a quitarle el gruñido. Y vencemos al marinero Cosme. Objeto. Una Super Ball. Que la depositamos en la caja de Poke Balls. Y por aquí hay algún objeto. Un objeto. Allí hay un objeto. Vamos a cruzar. Y obtenemos una Super Poción. Y obtenemos una Super Poción. Vamos a hablar con Yasmina. Amphi. 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 Apenas puede respirar. Este Pokémon siempre iluminaba el mar por la noche. Pero de pronto enfermó. Le cuesta respirar. Dicen que hay una farmacia estupenda en Ciudad Orquídea. Pero está al otro lado del mar. Y no puedo dejar solo a Amphi. ¿Podrías traerme su medicina? Por favor. Pues... Sí. Vamos... Hacerlo. Porque si no, no podemos seguir con la... Colección de medallas de Yotoh. Vamos a restaurar nuestros Pokémon. Vamos a restaurar nuestros Pokémon. Y dejamos este episodio por aquí. Gracias por ver el vídeo. Podéis darle si os ha gustado. Favoritos os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas, dudas, opiniones y sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.